Cuando hablamos de derechos reproductivos, nos referimos a la libertad para decidir si queremos o no tener criaturas, cuántas querríamos y cuándo deseamos tenerlas. Hablamos de planificación, pero también de poder solventar cualquier contratiempo. ¡Ah! ¡Se nos rompió el condón! Con la misma normalidad que solucionaríamos un accidente doméstico. ¡Ojo! Que estamos hablando de derechos humanos fundamentales y aquí no cabe discusión. Nos tiene que dar igual lo que ordena esta o aquella religión o lo que diga este o aquel mandamás. Los derechos humanos no son de izquierdas ni de derechas, pero las derechas siempre tratan de restringirlos, de someternos, que es de lo que se trata, para que hagamos lo que más les interese en cada momento. En Al Lío creemos que abajo y a la izquierda hay otro pensamiento y otra praxis en relación a los derechos reproductivos. ¡Vamos Al Lío! Arrancamos con las maldiciones y una semana más tenemos que dedicarle la primera a Netanyahu y a todo su gobierno, que siguen masacrando al pueblo palestino. ¡Velen las orejas a Netanyahu y a todo su gobierno en pleno! La segunda maldición se la dedicamos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que acaba de publicar el libro Historia del Pueblo Gitano en Castilla-La Mancha, escrito por el payo Francisco García. Pero vamos a ver, que no, que no pueden ustedes, señores payos, seguir escribiendo nuestra historia y promoviendo una visión tópica y parcial de nuestro pueblo. Se os caigan las letras del teclado para que no escribáis más tonterías. Y dedicamos la tercera y última maldición de hoy al malnacío que ha asesinado a tres mujeres en Buenos Aires, solo por ser mujeres y lesbianas. Pero esta maldición hay que extenderla también a todos los que propagan y alientan los discursos de odio, que son los que crean el ambiente necesario para que estos crímenes se produzcan. Que la ira del pueblo os alcance y os pase factura. La primera Buenaventura viaja un día más a Palestina. Bendita sea la resistencia del pueblo palestino. Pero también queremos mandar nuestro apoyo y nuestro cariño a todas las estudiantes que están acampando en sus universidades a lo largo y ancho del planeta, para exigir el fin del genocidio. Desde el río y hasta el mar, viva Palestina libre. La segunda Buenaventura es para el Museo Picasso de Málaga. Por fin, una exposición reúne la obra de María Blanchard. Grandísima pintora hasta ahora ocultada por el machismo y reivindica su papel en las vanguardias del siglo XX. Me jode una mijita que sea comisariada por un tío. Pero, ¡eh! Que tengáis el mayor de los éxitos. La tercera Buenaventura se la dedicamos a los conductores de los autobuses públicos de Bilbao. Los trabajadores han rechazado un preacuerdo firmado por comisiones obreras UGT y Uso. Continuarán con una huelga indefinida. El preacuerdo suponía desvincular las subidas salariales del IPC, lo que hubiera supuesto renunciar a un derecho histórico. ¡Viva el sindicalismo de clase y de base! Aquí lo dejamos por hoy. Ya sabéis que podéis enviarnos noticias para esta sección a nuestras redes sociales. Bueno, hemos traído a las mejores activistas y profesionales para hablar del tema que nos ocupa hoy. Y como siempre en este programa, hacemos que os presentéis vosotras. ¿Quieres expresar tú, Karen? Sí, mi nombre es Karen Patricia Rodríguez Urquía. Yo soy activista, llevo 14 años residiendo en Madrid, pero soy originaria de la costa norte de Honduras. Y bueno, me considero una activista feminista antirracista y milito en colectivos como la Red de Hondureñas Migradas y la Comisión de Migración y Antirracismo del 8M Madrid. Muchas gracias por venir. Pilar, ¿cómo estás? Hola, yo soy Pilar Moreno, soy médica de familia y comunitaria. Ahora mismo estoy jubilada y estoy con el activismo en el movimiento feminista de Salamanca, que uno de los temas fundamentales que llevamos desde hace ya unos años es el tema de conseguir la interrupción voluntaria del embarazo se haga en Salamanca y se haga dentro de Castilla y León en lo que son los hospitales públicos para garantizar calidad y seguridad, que es un derecho básico para las mujeres. Importante que estés aquí, muchas gracias. Kika. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Yo estoy aquí como portavoz del movimiento Mi Voz, Mi Decisión. Vengo de Canarias, como se puede notar en mi acento. Fui hasta hace poco, los últimos cuatro años, la directora del Instituto Canario de Igualdad. Y como activista, pues estoy centrada especialmente en el lesbofeminismo y el activismo lo llevo a cabo en la comunidad lésbica, europea y centroasiática, que es una ONG internacional. Así que aquí estamos. Gracias por venir, precioso tu acento. Pues nada, antes de empezar a hablar de los derechos sexuales y reproductivos, vamos a ir con nuestra compañera Cristina Moyano, fichaje estrella en este programa, para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Hola, liantes. Como ya sabéis, estoy aquí para poner un poco de contexto, así que vayamos al lío. Los derechos reproductivos son todos aquellos que buscan proteger la libertad y la autonomía reproductiva de las mujeres para decidir con responsabilidad si tener hijos o no, cuántos, en qué momento y con quién. La vulneración de estos derechos tiene que ver con la prohibición del aborto, las esterilizaciones forzosas o las malas prácticas durante el embarazo y el parto, lo que se llama violencia obstétrica. En España, el acceso al aborto es legal durante las 14 primeras semanas del embarazo. Pero, ¿es accesible? La realidad es que la falta de centros públicos que realicen interrupciones voluntarias del embarazo hace que esta práctica esté restringida en muchas provincias donde las mujeres se ven obligadas a viajar cientos de kilómetros para poder tener acceso a este derecho. Según los datos oficiales, en 2022 tan solo el 17% de los abortos tuvieron lugar en centros públicos. Pasamos a las esterilizaciones forzosas, una práctica que se ha realizado en España sobre mujeres con discapacidad utilizando el consentimiento de la familia y con una intervención de un juez. Según los datos del CERMI, entre 2008 y 2020, los jueces españoles resolvieron sobre la esterilización de más de 1.144 personas incapacitadas judicialmente. Gracias a la lucha de estos colectivos de mujeres y de personas con discapacidad, en diciembre de 2020 se fragó la modificación del Código Penal para la erradicación de estas esterilizaciones forzosas. Y por último, la violencia obstétrica, que es un conjunto de prácticas que degradan y oprimen a las personas gestantes de diferentes maneras en el periodo de embarazo, parto y posparto. Estas prácticas, aún poco reconocidas, ya han sido incluidas en la legislación autonómica de Cataluña como una vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Sin embargo, la última reforma de la ley del aborto estatal dejó fuera la violencia obstétrica por presión de los médicos. Bueno equipo, a mí solo me gustaría destacar que estos son derechos humanos y no deberían depender de ningún partido político. Así que nada más que añadir, os dejo con el debate. Bueno, Cristina ya nos ha explicado qué son los derechos reproductivos, pero cómo están regulados en España. ¿Está bien planteado el derecho a la objeción de conciencia? ¿Qué pensáis? ¿Quieres empezar tú, Pilar? Bueno, puedo empezar yo, sí. Ahora mismo tenemos una ley del aborto, una ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es bastante consistente. Y el problema es lo de siempre. Siempre estamos peleando por conseguir buenas leyes. Nuestro gran problema es que luego no se llevan a la práctica, que no se implementan. Entonces, eso es uno de los temas que tenemos que seguir, porque aunque sí que en España ahora mismo se puede interrumpir voluntariamente el embarazo, se puede conseguir financiación pública, sin embargo, todavía sigue siendo un estigma. Todavía hay muchísimas mujeres que consideran que interrumpir su embarazo de manera voluntaria es algo que deben ocultar. Y eso es una de las cosas que cuando se tiene que hacer encima, sacándolo de lo que es el sistema público de salud, también determina que no se considere como una prestación más, como el que se va a operar de cataratas o se va a quitar una hernia. Entonces, es un tema muy, muy, muy serio y es un tema que hay que estar muy peleando por eso, porque realmente no está, está garantizado, pero no se está pudiendo llevar a la práctica por todas las mujeres que lo desean. ¿Avanzamos y retrocedemos o cómo veis esto? Yo estoy de acuerdo en que tenemos una muy buena ley, mejorable como todas, pero creo que el principal problema, bueno, hay varios. El principal creo que es que las competencias de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas. Entonces, al estar transferidas, evidentemente hay muchas comunidades autónomas que, por desgracia, están gobernadas por la derecha y la ultraderecha, que bueno, la derecha que gobierna con la ultraderecha sabemos que ultraderecha es. Y el problema es que no están cumpliendo con esa ley, no están dotando de presupuesto, es más, están utilizando dinero público para financiar a los grupos y a las asociaciones antiabortistas. Y la verdad es que con respecto a la objeción de conciencia, que ese es otro de los problemas con los que nos encontramos, creo que a estas alturas de la vida y de la historia de la humanidad la objeción de conciencia debería salir de la sanidad pública. Porque, por ejemplo, en Salamanca pasa, pero en La Rioja pasa que no puedes ni siquiera, no puedes abortar, pero no puedes comprar una pastilla para el día después. Porque son todas las farmacias y todos los médicos objetores de conciencia. ¿Qué pasa con esto? Claro, es que como bien decías, el problema siempre es las comunidades autónomas, no cómo aplican la ley. Porque cada una luego la aplica según lo que interpretan de la ley y según el gobierno que esté. Entonces encontramos que hay comunidades autónomas donde el País Vasco, Cataluña, donde puede ejercer la interrupción voluntaria del embarazo sin problemas, pero hay otras como Castilla y León, Castilla-La Mancha, incluso Madrid, donde te encuentras con muchas trabas. O que está concertado con clínicas privadas, o sea que no se lleva a cabo en las clínicas, en los centros públicos, que es lo que realmente queremos para que sea un derecho garantizado. Y en el caso de Madrid, que es el que yo más conozco, el problema está sobre todo en la población más vulnerable, que en este caso son las mujeres inmigrantes sin papeles. Que a la hora de ir a los centros sanitarios, lo primero que les dicen es que no tienen este derecho garantizado porque no tienen papeles. Y así se lo dicen literalmente los médicos de cabecera. Y esa desinformación, hay muchas mujeres que no saben que este derecho sí está garantizado. Pero como no lo conocen, pues al final salen de los centros de salud rotas y que no saben qué hacer. Porque el médico les ha dicho, es un derecho que tú no tienes porque no tienen papeles. Y se lo dice así, si quieres interrumpir tu embarazo, vas y pagas una clínica privada. Yo os quería preguntar una cosa, porque conozco el caso de La Rioja porque he estado viviendo allí. Pero, ¿por qué los objetores de conciencia, estos médicos que se acogen a este derecho que tienen, luego son los mismos médicos que están en la privada realizando abortos pagados? ¿Por qué? Hay que tener en cuenta una cosa, no hay registros de objetores de conciencia. Ah, no. Eso es el problema fundamental. Ya en la ley anterior de 2010 ya existe eso. Y ya sabemos que la objeción de conciencia tiene que ser individual y por anticipado. Es decir, que cuando tú vayas, porque yo tengo que hacer una interrupción voluntaria del embarazo, yo no puedo decir no, yo no lo hago que soy objetor. No. Tú tienes que haberte definido previamente como objetor y tienes además que ser individualmente. No existe la objeción colectiva. Y eso es uno de los grandes temas que tenemos. En Castilla y León, por ejemplo, sí se interrumpe en dos hospitales públicos. ¿De qué depende? De que hay un jefe de servicio de ginecología que decidió, primero estaba en Miranda y hacía interrupciones voluntarias del embarazo. Se ha ido a Burgos, al Hospital Clínico de Burgos y también se hacen. ¿Sabes una de las cosas más curiosas que hay cuando vemos los datos? ¿Dónde la interrupción voluntaria del embarazo está más financiada de toda Castilla y León? ¿Dónde las mujeres realmente piden financiación pública? En León, en Burgos, perdón. ¿En Burgos por qué? Porque van a la pública. Porque van a la pública igual que van a mirarse de la vista o a quitarse un juanete. Y eso es fundamental. Y además es que yo, otra de las cosas que planteo cuando se haga en la pública es que no va a haber acoso. Es que va a desaparecer el acoso. Porque ya no va a ser una clínica donde se hacen, donde van las mujeres a abortar. Va a ser un hospital donde tú vas a entrar por la puerta, como cualquier otro enfermo, o que vaya a hacerse cualquier prueba, y te van a poder hacer esa interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, es fundamental que la pública se obligue a hacer la práctica. Y sobre todo eso entraría cuando se vea qué objetores de conciencia hay. No nos olvidemos que en la ginecología ahora mismo hay una cantidad de mujeres jóvenes y en Salamanca las mujeres jóvenes del servicio público no son todas objetoras. No hay ninguna lista de objetoras. Allí la jefa de servicio dice, si aquí nadie se ha presentado para hacer la interrupción voluntaria del embarazo. Pilar da algunas propuestas. ¿Vosotras qué opináis? O sea, ¿qué se puede hacer para evitar estos problemas? Tanto los de no poder ir a abortar en Salamanca o en La Rioja, tanto como para estas mujeres migrantes que se quedan sin poder abortar en la pública porque piensan que no tenían ese derecho. ¿Qué pensáis? ¿Qué proponen vosotras? Bueno, yo creo que a propósito de lo que comentaba la compañera del acoso a las mujeres en las clínicas privadas, que por fin ya el Tribunal Constitucional avaló que el acoso a las mujeres efectivamente era delito tal y como dice la ley, eso por un lado y luego el tema de la objeción de conciencia efectivamente no es algo individual, tiene que ser algo individual, algo que se ha dicho con anterioridad y además la ley exige que los hospitales y las clínicas donde se practica tengan un listado que nadie ha hecho, ninguna comunidad ha hecho y efectivamente al ser individual por ley tienen la obligación de proveer el acceso, el derecho al acceso al aborto en todas las clínicas independientemente del personal sanitario que sea objetor. Creo que también hay una falta de... todo va ligado porque allí donde gobierna la derecha o la ultraderecha efectivamente hay una falta de educación, hay una falta de información, hay una falta de formación y eso si vamos sumando, va sumando y siguiendo la lista, pues evidentemente luego te encuentras con también, bueno pues el colectivo de las compañeras miras también el miedo, ¿verdad? El miedo al no tener información, el miedo a ser repatriadas, a ser deportadas, creo que la educación es fundamental y no se está dando, la están quitando y creo que es la base de... Este acoso de que habláis, que lo sufren en Salamanca, ¿no? Por parte del PP y Vox, aparte por clínicas contra el aborto, también se ha dado en La Rioja, pues con Serix es sexología, hace unos años que eran estas dos compañeras que daban clases de educación sexual en coles, que es algo importante, ¿creéis que para que esto deje de pasar tendríamos que meter el derecho al aborto en la Constitución como en Francia? Sí, tendría, o sea, metiéndolo en la Constitución lo blindarías, como bien lo ha hecho Francia y pues en un eventual futuro existiera un gobierno de derecha o de ultraderecha, pues sería un derecho blindado, que sería muy difícil para ellos tocar, como ya estamos viendo que está pasando en otros países como Estados Unidos y tal, que rápidamente con lo que cuesta lucharlo y conseguirlo, a la mínima que llega un gobierno que es contrario, lo quita, o sea, años de lucha para que en un abrir y cerrar lejos te quiten ese derecho que tanto te ha costado luchar, entonces sí creo que estaría bien blindarlo en la Constitución, pero yendo más allá, o sea, blindándolo y no solo eso, también la legislación, o sea, dejando unos criterios claros, no siendo como, quiero decir que no sea que cada comunidad pueda interpretarlo de una forma, no, unos criterios muy claros establecidos y luego también creando instituciones como inspecciones que de verdad controlen que las comunidades están ejerciendo estos derechos y que no los están boicoteando de ninguna forma y destinando los fondos públicos a estos y de no ser así, claro que se podría penalizar a estas comunidades que no están ejerciendo la legislación como debe ser, como ya está pasando con la ley orgánica del aborto, que no, muchas comunidades autónomas no la están poniendo en práctica, entonces por qué no hay un organismo que inspeccione que esto se esté llevando a cabo y de no ser así penalizar a las comunidades autónomas que no lo están llevando a cabo. De todas formas, en relación con eso, hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Murcia que castigó, vamos, que hizo culpable a la comunidad porque una mujer tuvo que irse a abortar a Madrid porque en Murcia no consiguió que nadie le realizara una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y esto se ha sentado jurisprudencia? Eso no, yo creo que no ha sentado jurisprudencia, pero es algo que van a tener que empezar a plantearse porque lo que tendría que conseguirse también es que esas mujeres que son tan maltratadas para tener que salir de su casa y tenerse que ir a otra provincia o a otra comunidad para ejercer un derecho, si esas mujeres también fuéramos capaces de irnos uniendo y de ir poniendo esas denuncias, a lo mejor también empezaba a moverse de otra manera el tema porque a veces, claro, dices, a mí en Salamanca la interrupción voluntaria del embarazo prácticamente en Castilla y León se hace en Valladolid, se paga, es decir, tú te llevan allí, te hacen, pero vamos a ver, eso es una agresión a ti, ¿por qué tienes tú que desplazarte? Entonces, si tú en un momento determinado dices, yo por la ley tendría derecho a que me lo hicieran en Salamanca, ya no voy a decir en la pública, pero bueno, pongamos en Salamanca, pues a lo mejor empezaba a moverse algo más, no lo sé, está muy difícil de todas formas. A ver, fue el Tribunal Constitucional quien lo dijo y evidentemente el Tribunal Constitucional es quien dictamina la constitucionalidad de las leyes y no solo eso, sino quien te ampara en tus derechos humanos fundamentales, el derecho a la dignidad, a no ser humillada, etc. Por lo tanto, lo que está diciendo el Tribunal Constitucional es que esa práctica está mal y que no se puede permitir que una mujer tenga que trasladarse de su domicilio con todo lo que eso conlleva para ejercer un derecho que debería tener adquirido aquí en España. Aún así, hay provincias como Soria, como Palencia, que a pesar de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, siguen derivando a las mujeres a otras ciudades para practicar el acceso al aborto. O sea, es un horror. Claro, en Segovia estaba leyendo yo el caso de una compañera migrante que al final nada, o sea, cada vez que iba le decían en ese momento no hay ningún sanitario que está de baja o no sé qué, y así cada dos semanas y todo el rato le daban largas, le daban largas hasta que llegó un punto en que, claro, el embarazo iba avanzando y llegó un punto en que se tuvo que venir a Madrid y pagar en una clínica privada a que le practicaran el aborto porque no se lo hacían de ninguna forma. Y porque pudo pagar en la clínica. Y porque pudo pagarlo, porque estamos hablando de que son cantidades entre los 400, 500 euros y dependiendo si es quirúrgico, si es... O sea, ¿y quiénes pueden pagar esto? También hay que ver, ¿no? Porque casi siempre son las mujeres más precarias las que tienen que... Y pídele a una mujer inmigrante sin papeles que no llega ni a ganar el salario mínimo que vaya a pagar 500 euros a una clínica privada, ¿no? Cuando seguramente ni siquiera le darán el permiso en su trabajo para que se vaya a hacer un... Que también hay que ver eso, o sea, es que por todos los lados, ¿no? Es muy complicado. Entonces, se encuentra en una situación de desamparo total. Entonces, claro que sí, claro que... De igual forma, los colectivos que estamos defendiendo, ¿no? Y luchando por los derechos sexuales y reproductivos, podríamos ver una forma de llevar a cabo una denuncia colectiva masiva de todas las comunidades que no están aplicando la legislación ante el constitucional, ¿no? Porque son varias las comunidades o provincias que no están aplicando la legislación y el Estado tampoco está ni controlando, ni inspeccionando, ni viendo qué comunidades están cumpliendo con esto. Yo creo que es importante que se blinde la Constitución porque al tener un derecho constitucional es muy distinto que no tenerlo y evidentemente el panorama cambiaría. Luego, por supuesto, habría que dotarlo, a lo mejor legislarlo, como ya está legislado, y dotarlo de presupuesto, etc. Pero que esté blindado en la Constitución es importante porque aquí, de lo que estamos hablando, no es del aborto en sí. Es decir, abortar, se ha abortado toda la vida, se va a seguir abortando. Aquí estamos hablando de las mujeres precarias, porque las mujeres de la familia de Abascal abortan. Iban a las clínicas privadas a abortar, es decir, no tienen ningún problema. Estamos hablando de una cultura de vida y de esas vidas que no importan que son las de las mujeres precarias. De esto va la campaña. Bueno, no tu campaña, pero sí la campaña Mi Voz, Mi Decisión. ¿Nos puedes contar? Pues la campaña Mi Voz, Mi Decisión es una iniciativa ciudadana europea que parte de Eslovenia y las compañeras del Instituto Tocho de Marzo de Eslovenia deciden lanzar esta iniciativa con una serie de requisitos o de puntos que exigimos a las instituciones europeas para garantizar el aborto seguro y gratuito de todas las mujeres en Europa. No de todos los países, porque no se puede, pero sí de todas las mujeres que vivan en la Unión Europea. Fuimos ocho países, es decir, colectivos, activistas y feministas de ocho países distintos quienes firmamos esa iniciativa y la presentamos ante la Comisión Europea. Aquí en España fuimos Cristina Fallaraz y yo. Y bueno, ahora lo que estamos es la recolecta de ese millón de firmas que necesitamos para que presentar esos puntos, poderlos exigir sobre la mesa del Parlamento Europeo y que el Parlamento Europeo una vez más se tenga que pronunciar sobre el aborto. Algo que ya hizo hace poco cuando intentamos blindar en la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea el aborto y no se pudo porque requiere unanimidad y estamos muy lejos de conseguir esa unanimidad. ¿Dónde se puede firmar? Pues firmar así rápido, poner en Google o en un buscador cualquiera mi voz, mi decisión y van a caer seguros en la firma. Y si no, en nuestras redes sociales que las tenemos muy movidas. Muy bien. ¿Qué os parece esta campaña? A ver. A mí me parece muy importante porque creo que el derecho al aborto es uno de los indicadores fundamentales del feminismo y del respeto a la mujer. Es decir, es el respeto a la autonomía de la mujer en lo más importante que tenemos que es que es nuestro cuerpo, nuestro derecho a decidir. Y tal y como vienen las cosas, es que no nos podemos fiar ni un pelo. Es que la posibilidad de que mañana quieran seguir los hombres ejerciendo control contra nuestro cuerpo es increíble. Vamos, todos los hombres no, pero quiero decir, porque cada vez lo vemos más, los derechos de las mujeres, como cada día parece como que somos las que vamos queriéndolo todo. Vamos, ustedes, si es que no tenemos todavía casi nada y todavía me vienes diciendo que eso. Entonces a mí me parece que el riesgo de que nos puedan quitar el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, con lo que eso conlleva, con lo que eso lleva, con la historia que tiene, con como yo, que soy ya payudita, que he vivido como mis compañeras iban a Londres. Eso te iba a preguntar, ¿cómo le ves tú? O sea, ¿cómo ves tú esta ola de ultraderechistas que quieran quitar los derechos que tú ya conseguiste? Yo la veo con horror porque realmente es esa sensación de que ahora parece que estamos queriendo, cuando lo que queremos es tener derechos, es conseguir los mismos derechos que tienen otros. Y desde luego los derechos sobre nuestro propio, es un derecho personalísimo, es un derecho nuestro. Nadie puede actuar sobre mi tema, mi sexualidad y mis derechos reproductivos. Entonces eso me parece que es fundamental y es que efectivamente toda la vida se ha abortado. Bueno, hay unas cifras de abortos clandestinos, fijaros, es que he cogido algunas cosas. En el año 1976, el Tribunal Supremo calculaba que por abortos clandestinos en España se habían muerto entre 200 o 400 mujeres. Eso es lo que decían ellos, a saber cuántos. Pero es que mis compañeras, bueno, se iba a Londres, pero es que yo tengo gente que conozco que estaba sirviendo, que ahora son de mi edad y que abortaron de manera clandestina. Y el sufrimiento que aquello llevó, es que son las películas que vemos, esas cosas, el sufrimiento que llevó y la sensación de culpa que les lleva, porque no entendían en aquel momento que eso era un derecho. Esas cosas, entonces pensar que podemos volver en todo eso para atrás, realmente es, vamos, se pone de los pelos de punta. Se iban a Londres, ¿no? Las que sabían cómo hacerlo también, porque no solamente tenías que estar, bueno, pues dentro de la universidad y eso sí que se podía, pero... Claro, porque el aborto también siempre ha sido una cuestión clasista. Totalmente. O sea, ¿quiénes han podido abortar históricamente? Las mujeres que tienen dinero, las que pueden viajar y se van a otro país donde es legal, las que pueden viajar y pagar una clínica privada, las que pueden. ¿A quiénes son las que más afecta la penalización del aborto? A las mujeres pobres, a las mujeres pobres, porque son las que no pueden acceder a todos estos recursos, no tienen dinero y les toca abortar en la clandestinidad, lo que conlleva que muchas de ellas han muerto o muchas de ellas han quedado, pues, traumatizadas porque abortan en total soledad y hay que acompañar a las mujeres también durante su duelo del aborto y hay que ofrecerles ayuda psicológica por lo que pueden estar. Y esto es lo que no está pasando ahora mismo en España. Y claro que se van a seguir haciendo abortos clandestinos cuando hay mujeres que no puedan acceder. A esto, dentro del colectivo de mujeres inmigrantes sin papeles, se siguen haciendo abortos clandestinos en España. ¿Por qué? Porque cuando van y les empiezan a poner pegas aquí en Madrid y les dicen, no, tienes que registrarte en la unidad de tramitación, la DACE, y le van dando citas para dentro de meses cuando su urgencia es interrumpir el embarazo y aunque digas que quieres interrumpir, no le dan celeridad a tu cita, no te queda más remedio que recurrir a un aborto clandestino. Y eso todavía está pasando en España. O tenerlo, ¿no? Claro. Entonces, o tenerlo. O sea, que no te queda más remedio. Sí, sí, es peor. Y es peor porque es una tortura ser madre sin el tercero. Y en condiciones de precariedad, de inestabilidad económica, social, emocional, etc. Entonces, el problema es que el aborto siempre ha sido una cuestión de clases. ¿Quiénes han podido abortar y quiénes lo van a poder seguir ejerciendo? Las mujeres ricas. ¿Y a quiénes es a las que más afecta? A las mujeres empobrecidas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la calle, que se ha ido nuestro fichaje estrella, Cristina Moyano, a la calle, a ver qué opina la gente sobre los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a verlo. Hola, liantes. Hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre los derechos reproductivos en nuestro país. Así que vamos a ver qué opina la gente. La primera pregunta es, ¿qué entiende usted como derechos reproductivos? Pues el derecho que tiene la mujer a decidir sobre cómo quiere reproducirse. ¿Derecho a tener descendencia? ¿Derechos qué? Productivos. Mamá, tú eres la inteligente. ¿Derecho reproductivo será que la gente que quiera reproducirse tenga libertad de hacerlo, no? ¿Derecho a reproducirse o a no hacerlo si uno no quiere? La libertad de poder elegir si quieres tener hijos, si quieres abortar, sin que nadie te ponga problema. ¿Derecho a reproducirse? Los derechos de cada persona para decidir o no tener hijos. ¿Cree que en España está garantizado el aborto libre y gratuito? No, en estos momentos no. No tienes por qué estar pasando según qué preguntas, incómodas. Las mujeres no creo que pasemos un aborto voluntariamente. Es gratuito pero no tienes un acceso como fácil, no te lo facilitan. Creo que va todo por lo privado. Pues no tengo ni idea. Está garantizado pero luego a la hora de la práctica no como tal. Sí, creo que sí. Yo creo que también. ¿Actualmente? Seguramente no. Triste pero es real. En España sí. Libre depende. Porque muchas veces cuando vas a alguna clínica siempre hay alguien ahí, típico cartelito o personas que te juzgan. Entonces, bueno. ¿Sí? Me gustaría pensar que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, tal y como está la cosa no me extrañaría tampoco enterarme de lo contrario. No estoy a favor del aborto totalmente libre. Podemos controlarlo de otra manera, ¿no? Que no sea todo más que un libertinaje sino un poco de conciencia y un poco de saber lo que estamos haciendo. ¿Sabía que en España hay comunidades autónomas en las que no se practica el aborto y las personas que quieren abortarse tienen que desplazar cientos de kilómetros para poder hacerlo? No, no lo sabía. No tenía ni idea. Pensaba que era libre en toda España, vamos. Yo creía que ya estábamos bastante más adelantados y que es un poco libre de decisión en todos los sitios. Pues no lo sé pero a mí no se me hace propio porque el quitar y dar la vida no está en uno. Es parte de Dios. Con todo lo que conlleva el tener que pasar por ese trago, que encima tengas que desplazarte cientos, cientos, cientos kilómetros no me parece correcto. Una persona que necesita abortar, necesita abortar, no quiere abortar. Hablamos siempre de lo mismo, el que tiene puede hacer las cosas y el que no tiene pues no. Cada uno, ya te digo, es mi libre de hacer con su cuerpo lo que quiere. Que yo no sea partidario de eso no quiere decir que los demás no lo hagan. ¿Usted estaría a favor de blindar el derecho al aborto dentro de la Constitución como ya lo ha hecho Francia? Sí, por supuesto. El derecho a tú hacer con tu cuerpo lo que quieras es que lo tenemos que tener todos como humanos. Por supuesto, y más si ya lo ha hecho Francia con más razón. Sí. Sí, al fin y al cabo depende de la persona. Quien no quiera hacerlo no lo va a hacer y quien quiera hacerlo no lo va a hacer. Me parece que abortar a un niño es lo peor que puedes hacer, quitar una vida a alguien. Porque es como matar un ser vivo que tienes dentro y no me gusta. Me parece que es un derecho de cada uno que lo quiera hacer, pues me parece bien. Me parece bien que lo hagan. Eso es como ver la pornografía, ver cada uno que haga lo que quiera. Estamos en una democracia. ¿Y sabía que en España en los últimos 15 años han esterilizado en contra de su voluntad a más de 1.100 personas casos de, por ejemplo, padres que esterilizan a sus hijos con diversidad cognitiva? No, no tenía ni idea, la verdad. ¿Y qué opina al respecto? Depende del caso. Si esa persona no tiene su razón plena, quizás lo mejor para ellos también. Dependiendo los casos, lo dejaría un poco también así a libre elección de la familia. Creo que eso es una decisión de la propia persona. Pensaba que eso pasaba en otros países. En otras maneras para poder gestionar estas cosas. Maltrato, abuso, es que es una violación a los derechos humanos, literal. Hombre, pues es que si tampoco son capaces de pensar por ellos mismos. ¿Y eso es legal? No puede ser legal. España, que expone, bueno, desde México le tenemos una imagen más de primer mundo. Y pues no me lo esperaba y no lo sabía. Pues bueno, familia, al final lo hemos conseguido, pero no sabíamos que nos iba a costar tanto conseguir que la gente separarse a hablar sobre este tema. Así que nada, os dejo que debatáis sobre ello. Chao. ¿Qué es lo que nos ha parecido comentar? ¿Quién quiere empezar? Es que sigue siendo un tema muy tabú. Es que sigue siendo un tema que a la gente le cuesta hablar de ello. O sea, el problema es ese, ¿no? Que la gente lo sigue viendo como un tabú, como algo malo. Mucha gente no quiere hablar de ello. Y eso se debe a que no hay una educación sexual de calidad y pública. Entonces, claro, si empezamos por ahí... ¿Puedes decir una frase? Dejad de meter vuestros rosarios en vuestros ovarios. Porque tela, tela. Desde luego, y a mí no me impresionó tanto el señor que salió él bien puesto diciendo que está en contra del aborto, como si él fuera a abortar, sino la chica joven. Eso sí que me preocupa. O sea, no solo me impactó porque me preocupa. Realmente es preocupante que la juventud esté en ello. A nosotros en la campaña nos está costando llegar a la juventud. Pero una cosa es que te cueste llegar a la juventud, que es como si con eso lo entienden como un derecho ya adquirido y que no va con ella. Pero otra cosa es ver a la juventud con un discurso de la extrema derecha, que además atenta contra ella misma. Eso sí que me impactó. Ahí sí que tenemos mucho que hacer desde la base de todos los sectores socializadores y agentes socializadores de la sociedad. A mí eso me dejó así como... ¿Un caso aislado o creéis que una mayoría...? Yo no creo que sea un caso aislado, desde luego. Pero una mayoría tampoco creo yo. No, tampoco. Pero vamos, que es preocupante, que es para preocuparse. Bueno, es preocupante y sobre todo es preocupante que hable de un niño. Que estamos hablando de una interrupción voluntaria de embarazo. No, no ha dicho niño. ¿Cómo vas a deshacerte de un niño? Vamos a ver. Usted. Es que, claro, de un niño cuando estamos en un país de bebés robados, un país que tiene tantos bebés robados, ahora viene ahí diciendo que te deshacen de un niño cuando haces una interrupción voluntaria de embarazo. No podemos olvidarnos de dónde venimos. No podemos olvidarnos de que es que hay datos de que en una década el patronato de la mujer regaló, vendió o subastó más de 30.900 niños y niñas de esas mujeres disolutas que se habían quedado preñadas y que eran jóvenes que no tenían de qué vivir. Y entonces, mire usted, cómo están ahora todos estos a los que se les está dando subvenciones para que sean los que aconsejan a las chicas jóvenes que se quedan embarazadas. Vamos a decir, no, 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 mira, no te preocupes, hay tantas cosas que puedes hacer. Tanto, es decir, es que son cosas que cuando lo oyes dices es que hay una falta de información. Es que no sabemos lo que ha ocurrido y los jóvenes de nuestro país no tienen conocimiento de lo que ha pasado este país. Hay una cosa que queríamos meter hoy en la intro, en este programa, y al final no la es muy preventiva porque se nos iba larga, que es que durante el franquismo, Gran Franco mató tanta gente que daba carnes de natalidad y promovía la natalidad porque se había cargado media España. ¿Sabes? O sea, necesitaba gente que cubrir los puestos de trabajo. Se había cargado a todo el mundo, ¿no? Claro, también al hilo de esto lo que yo puedo decir es que aquí hay un origen del problema y es que España no es un estado laico. O sea, hay que luchar por la laicidad en los estados y por una educación 100% pública y laica. Y el problema es los colegios concertados, los colegios privados, que todos son religiosos. Seguramente esta chica va a uno de esos. Y les han dado, y la educación sexual que les dan, porque yo vengo de uno en Honduras que era católico y que la única educación sexual que recibíamos es la abstención. No, tengan sexo porque es pecado, nos decían. Y nos dieron una charla del aborto donde nos pusieron un vídeo que al día siguiente teníamos todas pesadillas, literalmente. O sea, y esto seguramente es lo que está aprendiendo esta chica que salió hablando ahí. Te quería preguntar sobre tu plataforma, vuestra plataforma, ¿no? Os definís como feministas y antirracistas. ¿Qué hay de específico en vuestra lucha en relación con los derechos reproductivos? ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones y prioridades? Bueno, sobre todo porque hay una mirada más interseccional. Por ejemplo, en la campaña de Mi Voz, Mi Voto la estamos apoyando, aún así con muchas críticas dentro, porque creemos que sigue sin tener una mirada completamente antirracista e interseccional. Vemos en el vídeo todas mujeres blancas. O sea, con una educación sexual que el resto de la población de a pie no la tiene. Entonces, igual poner los pies más sobre la tierra, buscar a todas estas mujeres. También creemos que hay aquí una brecha digital tremenda, porque solo se puede firmar por internet, por medio de la web. Aquí hay una brecha digital y estamos olvidándonos de un montón de mujeres mayores. Las mujeres empobrecidas que apenas tienen un teléfono para comunicarse con su familia. Estoy hablando también de mujeres inmigrantes que pues no tienen ese acceso a internet como tiene la mayoría de la población, ¿no? Y claro, ¿cómo les dices? Que firmes, primero, no tienen DNI, con lo cual ya no se puede firmar, y segundo, aunque lo tuvieran, hay muchas que ni siquiera saben acceder a estas páginas web. Entonces, está dejando por fuera a muchas de estas mujeres, cuando esto es un trabajo de base que hay que ir a la población más vulnerabilizada, las mujeres empobrecidas. Las mujeres empobrecidas no van a ver estos vídeos, ni van a entrar a esta web a firmar, porque ni se enteran de lo que está ocurriendo. ¿A quiénes estamos llegando con esta campaña siempre? A las académicas, a las universitarias, a la clase media, a las feministas, a las que ya estamos, ya tenemos... Convencidas. Exacto, ya estamos dentro de este mundillo, pero tenemos que llegar a más mujeres. Con esta campaña, desde luego, no creo que se llegue a más mujeres. Tenemos que ponernos los pies sobre la tierra, darnos cuenta de nuestro alrededor. No está todo en las redes sociales. Igual caminar todas las estaciones de metro, las plazas, hablar con las mujeres que están en la panadería, de la limpieza, las dependientes, las cajeras. Bueno, menos mal que te pregunto por tu plataforma, porque... Y en eso, no, porque en eso, precisamente sacamos un comunicado con respecto a eso, porque creemos que siempre somos las olvidadas. O sea, siempre estamos apoyando a campañas constantemente, pero luego ese grupo de mujeres, migrantes, sin papeles, mujeres racializadas, siempre al final de todo, son las olvidadas. Son las olvidadas que nunca se toman en cuenta. Bueno, Kika, yo creo que también, y Pilar también lo digo por ti, como que este es el gran debate dentro del feminismo, ¿no? El que no hay un feminismo interseccional que acoja las reivindicaciones de las mujeres que somos las otras, ¿no? Exacto. Las mujeres racializadas. Totalmente. Y además, en parte, por supuesto, estoy de acuerdo. Es cierto que de siete personas, tenemos dos personas que son migrantes, además en situación de asilo y demandante de asilo. Es cierto que hemos tendido los puentes a todas las compañeras migrantes y es verdad que luego la inmensa mayoría de las imágenes son imágenes de personas no racializadas, digamos, pero lo que sí es cierto es que llevamos semanas, como quien dice, peinando las calles, no solo se puede firmar online, también se puede firmar en papel, vamos, lo único que evidentemente requiere una mayor estructura de la que tenemos. Ahora bien, hasta un cierto punto, por supuesto, toda la razón, claro que sí. Igual no te he preguntado por justificar ni nada de esto, ¿no? No, 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 pero vamos a bien hablarlo, claro. Porque igual también va más allá el no hablar solamente del aborto, porque los derechos reproductivos y sexuales no solamente es el aborto, sino también el derecho a parir libremente, a tener un embarazo consciente, libre, sin ataques, o simplemente el derecho a que no te convenzan para esterilizarte, que nos pasa muchas a las otras de las otras, ¿no? O gitanas, emigrantes, mujeres con diversidad funcional, o sea, va más allá, ¿no?, esto de los derechos sexuales y reproductivos, os lo pregunto, te lo pregunto, como médica ya, feminista. Por supuesto que va mucho más allá, es decir, es que tenemos una historia de agresión a las mujeres y de considerar que nuestro aparato genital femenino, que nuestras hormonas son las culpables de lo malas que somos y que hemos sido, es decir, lleva toda la vida desde Hipócrates castigándonos por eso, es decir, y en cuanto una mujer se salía un poco de las normas, rápidamente se achacaba a su útero, y decían, cuando el útero se llena, se va, es cuando como que se tranquiliza, ya no tiene que errar, y ya todo lo que se ha hecho tantas mujeres, esa historia tan plagada de mujeres sufriendo para controlar desde los poderes, principalmente, siempre masculinos, controlar todo el tema de la sexualidad femenina para que la sexualidad femenina esté ahí bien sujeta y bien controlada con todo lo demás, y ahí entra todo, entra desde eso, desde no tener sexualidad, desde las cleroidectomías, a las esterilizaciones forzosas, Latinoamérica ha sido terrible, pero bueno, ahí también me comentabais de otros países, es cierto. En Suecia, en Suecia, 100 años se han tirado a esterilizaciones. Entonces es tremendo, es la historia de la mujer a lo largo de los siglos. Cuando habláis de falta de educación sexual, que lo habéis dicho como unas cuantas veces a lo largo del programa, aquí os referéis, porque, claro, yo, nada más que nos hablan de métodos anticonceptivos, de enfermedades de transmisión sexual, pero tampoco nos hablan de cómo vivir gozosamente el parto, o de cómo vivir gozosamente el embarazo, o de cómo gozar, porque ¿dónde queda el placer en esas clases de educación sexual? En el cajón. O sea, ¿qué es para vosotras una clase de educación sexual? Pues hablar del placer, hablar del deseo, hablar de la sexualidad, pero desde peque, porque todo el mundo desde que nace tiene sexualidad. Lo único que cuando juntamos la palabra sexualidad a un bebé, como persona, la mente adúltera que tenemos, pues ya va a pensar en algo horroroso. Cuando un bebé siente, tiene deseos, tiene gustos, siente placer también, de muchas formas. Si la educásemos desde pequeños, pues aprenderíamos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, en cada etapa de nuestra vida, y a decir, pues esto sí, o a decir, pues esto no. Y eso luego, cuando vamos creciendo y llegamos a la adolescencia, pues ya abrimos el campo al sexo, más allá de la sexualidad, pues tendríamos otra educación y otro camino recorrido. Claro, y es algo que tiene que garantizar el Estado. Es decir, si el Estado fuera laico, si la educación 100% pública laica, tendría que, o sea, ahí sí tendríamos una educación sexual de calidad, con profesionales que sepan lo que es una educación sexual de calidad, no a cualquier, venga, a un taller de y contratamos a una persona que solo le vaya a hablar de métodos anticonceptivos y ya está. No, eso es lo que se ha dado siempre. O sea, esa siempre ha sido la clase de educación sexual, check, ya cumplimos con esto, ¿no? Para que los jóvenes luego no digan que no se les dijo cómo no contraer ETS, ¿no? Y ya está. O sea, pero no se les habla con naturalidad de lo que es el sexo. Y igual lo que tenemos que es naturalizarlo, incluyendo nosotros los adultos. Y que tenemos hijos, naturalizarlo y empezar en casa a hablar con ellos. Y también exigir en los colegios públicos, en los institutos, que se hable de educación sexual a los niños con total, o sea, con total naturalidad y hacerlo de forma educativa, respetuosa, escuchando también a ellos y sus inquietudes, ¿no? Entonces, yo creo que empezando por ahí, ¿no? Desde pequeñitos, desde los coles. Y el problema es que no se puede también porque todavía hay un peso de religiosidad muy fuerte dentro de esta sociedad. Karen habla de que el papel protagonista en esto tiene que ser la institución que se responsabilice, ¿no?, de esto. Tanto Pilar como Kika, vosotras habéis ocupado responsabilidades políticas en ayuntamiento o comunidad, esto me equivoco. ¿Creéis que la política institucional ofrece una posibilidad para mejorar los derechos sexuales y reproductivos? Debería, es decir, debería, eso está claro, que debería. Otra cosa es la realidad. Sí que es cierto que, bueno, hay de pronto las subvenciones para que se pueda ir por los sitios, por ejemplo, lo que comentas de la educación sexual, pero es que es verdad, ¿a quién se contrata? Es que se contrata a una gente que es que además están imbuidos por religiosidad y luego van centrados a lo que es que no haya embarazos y no haya enfermedades de transmisión sexual, entonces está centrado en el preservativo, en la píldora, está centrado sobre todo en el tema de la anticoncepción y en la protección de ETS. Entonces, claro, sí que se hacen cosas, pero no es lo que debería hacerse, es decir, es que hay que darle una vuelta tan grande a este tema de la sexualidad en este país, porque todavía están cladas esas cosas, esa cultura católica que nos queda mucho y no tenemos mucha ahora mismo. El otro día, si es que decía, hablabais de los sitios donde gobierna la derecha, pero es que aquí la derecha llega mucho, es decir, no solamente es la ultraderecha y la derecha a otra, también hay un centro ahí muy de derechas, una izquierda muy de derechas, aquí todos son muy de derechas. Todos muy de derechas. Todos muy de derechas. Entonces, claro, después es que desde los sitios que se dicen progresistas son muy de derechas, entonces en el tema de la educación sexual se nota una barbaridad. ¿Qué le diríais a un sindicato como es CGT? ¿Somos anarquistas? Para que aportaran esto, de seguir en este camino de blindar el aborto o de que respetaran nuestros cuerpos. Bueno, sumarse a la campaña también, o sea, el boca a boca, hablar con la gente y comentarle en principio por lo de la campaña, porque es ya, o sea, tengo entendido que quiere presentarse antes de las elecciones europeas, entonces esto es lo urgente, pero más allá es también ver de qué forma se puede contribuir a que estos derechos sean blindados aquí dentro de España y apostar mucho por el Estado laico. Es que insisto yo en lo del Estado laico. Vengo de Honduras, que es un Estado tremendamente religioso, ultra católico, ultra evangélico y todos los ultras que pueden haber y el tema de la religiosidad es lo que no nos deja avanzar en los derechos a las mujeres. Entonces tendrían que apostar por la laicicidad y por hacer más campañas a favor de un Estado laico y de una educación pública y de calidad. También llegar a las, porque profesionales que nos dedicamos a la educación y a la formación en derechos sexuales reproductivos, en educación afectivo-sexual, también estamos muy desprotegidos. En muchas comunidades autónomas yo estuve viviendo una temporada en Andalucía y en Andalucía nos pidieron nuestros nombres y nos pidió nuestro nombre el gobierno, de quienes estaban dando esa educación y quienes estaban en el que salimos hubo una campaña de me llamo tal y toma mi cara, toma mi nombre. Pero es que es muy fuerte lo que llegan a hacer y también necesitamos quienes nos dedicamos, somos profesionales, pues ese respaldo por parte de los sindicatos, haciendo campañas, sensibilizando y por supuesto con espacios como este, sin lugar a dudas, pero sí, tienen que ir de la mano con nosotras y con nosotros. Yo creo que sí, lo que acabáis de decir las dos y también pues eso, estando también muy cerca de los movimientos sociales, es decir, los movimientos sociales, la comunidad es muy importante e ir consiguiendo también desde los sindicatos que también tienen posibilidad de llegar a mucha gente que estemos más movilizados, hay que movilizarse mucho más, necesitamos muchísima más movilización en este país porque no podemos, como decimos, buenas leyes para al cajón y que luego no se implementen. Para lo que está pasando en Italia, lo que está pasando aquí, lo único que hay es a la derecha y a la señora Meloni, pero es que aquí está pasando exactamente lo mismo. Y llevamos un camino que no parece que no vaya a ir hacia allá, hacia la derecha. Sí, parece que no. Siempre nos quedamos cortas, no os vayáis porque vamos a entrevistar a Marta Busquets. Bueno, para mí es un honor presentar este programa solamente por poder entrevistar a personas como hoy tenemos aquí a Marta Busquets. Marta Busquets, abogada, activista, especialista en derechos humanos, género y salud. Conocida por la lucha contra la violencia obstétrica, presidenta de Dona Jun, mi amiga, ¿qué falta más? Porque somos amigas y que se me mueren todas las plantas, por ejemplo. Ah, vaya. Eso está bien saberlo también. Es información, no me regaléis plantas. ¿Qué es esto de la violencia obstétrica? Que a mucha gente le suena de largo, a nosotras no, porque hemos estado muy metidas en esto. Creo que la violencia obstétrica merece un poco de explicación, porque a veces la gente lo vincula a tipos de parto determinados, como a la lucha porque todas demos a luz en el bosque, que es intervención médica, las que quieren parir en su casa, las que se quieren comer las placentas. Y esto podría estar incluido seguramente, pero al final si nos vamos a una definición real de lo que es violencia obstétrica, en realidad de lo que estamos hablando es de derechos de autonomía y consentimiento informado. Y en definitiva que se reconozca la plena humanidad de las mujeres y de las personas que tienen capacidad gestante cuando acuden a servicios de obstetricia. Es decir, cuando estamos hablando de embarazo, parto y posparto. Con lo cual cuando hablamos de violencia obstétrica son procesos que negamos a las mujeres y a las personas gestantes la capacidad de poder decidir sobre sus cuerpos y de poder además vivir estos procesos desde la alegría y desde el deseo y desde un lugar bonito y respetuoso. Qué bien, lo explicas. ¿Vivemos en tiempos convulsos o crees que ha sido siempre así con los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres? Yo creo que ambas afirmaciones son en parte ciertas. Es decir, venimos de tiempos yo creo seguramente peores y han habido muchos avances y esto no se puede negar, tanto a nivel de aborto como a nivel de parto respetado, de cambio de protocolos, de toda la evidencia científica que tenemos. Todo esto es verdad. Y a la vez también es verdad que no es suficiente que vivimos tiempos convulsos. Es decir, los sectores reaccionarios se están organizando a nivel internacional con todo este rollo de el primer latido. Estados Unidos, que es un país imperialista, que habla de libertad y de cómo van a llevar la libertad a las mujeres y las personas LGTBI por el mundo. Por ejemplo, tiene normativa súper estricta o hay una batalla interna bastante importante en relación al derecho al aborto. Con lo cual yo creo que a veces también tengo la sensación de que han pasado cosas como estas inducciones forzadas que hubieron en España, en el caso de Oviedo y tenemos la sensación de que es que vamos a peor. Y sí que hay una parte que esto obviamente está pasando, pero también creo que está pasando porque cada vez hay más personas, y en este caso mujeres, que son capaces de decir que no a cosas que no quieren hasta el final. Es que antes seguramente ni nos hubiéramos planteado que teníamos derecho a decidir, ni nos hubiéramos atrevido a cuestionar una indicación médica, a buscar una segunda opinión, a buscar otras opciones. Y como esto ahora sí que está pasando y sí que hay el espacio, creo que también hay más ocasiones para entrar en confrontaciones directas, que por suerte sabemos que no son lo estadísticamente más habitual, pero creo que esto pasa porque muchas mujeres y muchas personas gestantes están confrontando y están diciendo que no, que pueden poner límites y pueden pedir respeto y que esperan que las personas que hay del otro lado se conduzcan con respeto y desde una horizontalidad y no desde el autoritarismo de aquí se va a decir lo que yo digo. ¿Tú crees? ¿Has visto el debate? Sí. No sé qué te ha parecido, pero también te quiero preguntar aparte de qué te ha parecido. ¿Son las derechas las que quieren controlar nuestros cuerpos? Solamente, quiero decir, esta pregunta es un poco trampa. A ver, he visto el debate y me ha encantado, la verdad creo que es muy necesario y siempre me gusta hacer el apunte de que, por ejemplo, en Suecia la objeción de conciencia en obstetricia está prohibida y creo que es muy interesante pensar en horizontes donde sencillamente no damos cabida a la objeción de conciencia, porque al final es algo que está pensado para no irte a matar a una guerra imperialista a Vietnam y siempre se usa en contra de las mismas identidades y los mismos cuerpos para negar derechos humanos. Yo, por ejemplo, no he visto nunca un ginecólogo objetor de la violencia obstétrica y no voy a entrar en esta cesárea no necesaria y no voy a entrar en un parto que estéis haciendo una Chris Teller, ¿no? Entonces siempre van estas objeciones de conciencia en la misma dirección. Y por otra parte, la pregunta trampa, pues creo que no, creo que dentro de los sectores feministas y yo en concreto me ubico dentro de los lesbo-transfeminismos, ¿no? Creo que también hay unos sectores feministas muy empeñados en decirnos cómo tenemos que relacionarnos sexoafectivamente, qué prácticas sexuales son adecuadas o no, qué prácticas afectivas son adecuadas o no, cómo podemos utilizar nuestra fuerza de trabajo o no. Entonces yo creo que desgraciadamente estos discursos no están solo dentro del reaccionario y también creo que debemos revisarnos porque en el momento en que mi discurso puede coincidir con el de Vox o con el Milley seguramente me tengo que revisar algo porque es un poco extraño, ¿no? Algo chirría. Con lo cual creo que todas, a mí me gusta mucho parte del trabajo de Leonor Silvestri, ¿no? Todas, entonces ella en alguno de sus libros, como Enemiga Pública creo que se llama, ¿no? Dice que todas tenemos a un Hitlercito dentro, ¿no? Todas tenemos a este fascista dentro que de vez en cuando nos apetece mucho decirle a las demás personas lo que tienen que hacer, ¿no? Y yo creo que hace falta mucha empatía, mucha escucha, ¿no? Mucho mirarnos a los ojos y menos decirnos lo que tenemos que hacer y desde, obviamente, porque creemos en la ayuda mutua y en la acción directa, ¿no? Preguntarnos qué necesitamos para estar bien y ponernos manos en la masa en vez de dar directrices de lo que es ser una buena feminista, de qué prácticas sexuales o no tenemos las buenas feministas y de qué trabajamos o no. ¿Por qué ponen el grito en el cielo con el tema del aborto y no quieren que abortemos? Si luego la maternidad, y tú y yo lo sabemos, no es algo en lo que se invierta con leyes de protección a las madres, recursos económicos, que podamos vivirlo como algo gozoso. Claro, es que esto enlaza, por ejemplo, con esto que comentábamos de la violencia obstétrica, ¿no? Por ejemplo, te dicen, no, es que los bebés, la vida de los fetos es lo más importante, y de hecho hay una sentencia del Tribunal Constitucional en un recurso de amparo, bueno, que tiene que ver con una parte legal que he llevado yo, que dice claramente que hay que priorizar la vida de los fetos. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que nuestros cuerpos, para empezar, no importan, ¿no? Y nuestras vidas, cuando por supuesto que importan, porque somos mujeres adultas, no con una potencialidad humana, sino que ya existimos en el mundo, para alguna gente esto es noticia, ¿no? Pero aquí lo que venía a decir, luego son la misma gente, ¿no? Pues que los hospitales no están respetando los procesos de parto, que están haciendo cristeles, que están haciendo intervenciones que también ponen en riesgo, ¿no?, a esas criaturas. Y, por ejemplo, pues pensando ya en el movimiento reaccionario, ¿no? Y, perdona, antes de entrar en esto, ¿cómo se puede ayudar a las criaturas, ¿no?, a un bebé violentando a sus madres? Es que esto es, sencillamente, una lógica absolutamente absurda. Machacar a una madre es machacar, necesariamente, a esa criatura, ¿no? Pero luego pienso en los movimientos reaccionarios organizados, ¿no?, cuando hablan de latido, de cuando hay latido y que ya no se puede abortar. Bueno, en las pateras también hay latidos. La gente que se ha ahogado en el Mediterráneo intentando entrar en la fortaleza en la que hemos convertido Europa, también, ¿no? Sabemos que en España hay muchas criaturas en riesgo de pobreza y estas criaturas ya existen y también tienen latido. Y cuando la ultraderecha hace campaña contra menas, está haciendo campaña contra niñas y niños. Que tienen latido. Que tienen latido también y que ya existen en el mundo. Con lo cual, yo creo que hay personas que cuando me dicen que les preocupan los fetos y la vida, pues siempre es la vida de quién. Porque, desde luego, hay muchas vidas que sabemos que no les importan y que consideran absolutamente prescindibles, ¿no? Y luego también sabemos que son las personas también que quieren recortar prestaciones sociales, sanidad pública. Cuando estas criaturas luego existan en el mundo, ¿dónde van a ir? Pues no lo sabemos, desgraciadamente. ¿Crees que las cosas son diferentes para las mujeres payas blancas que para las racializadas? Me da la sensación de que nosotras como racializadas y locas, y ese gran, etcétera, reclamamos derecho a ser madres y vosotras reclamáis el aborto justo porque el poder es lo que nos quiere arrancar a cada una, ¿no? Yo creo que la respuesta es absolutamente sí, ¿no? Yo creo que es toda la misma lucha, lo que pasa que no podemos quedarnos en la lucha de todas para luego darle prioridad a lo que nos interesa a las payas y no darle esto. Esto también es una discusión que he tenido en diferentes ámbitos, porque pasando por muchas cosas, la lactancia, por ejemplo, se montaron una semana mundial de la lactancia materna negra porque el tipo de reivindicaciones y cosas que les preocupan no tienen nada que ver con la movida de las mujeres blancas. Incluso pues desde la mejor intención pusieron como un cartel de una mujer, creo que era negra, amamantando un bebé blanco, de todas las leches blancas, es como, bueno, en una historia de... En este caso era un contexto de Estados Unidos, ¿no? Pero de esclavización, donde se obligaba a mujeres negras a amamantar a bebés blancos, este cartel es problemático. Y esto pasa a muchos niveles. A mí esto a veces lo tengo que explicar, ¿no? Porque dentro de las campañas, por ejemplo, contra gestación subrogada, se dice mucho, ser madre no es un derecho. ¿Para quién? Para una mujer blanca que quiera ir a un país, ¿no? Y acceder al cuerpo de una mujer racializada para hacerse un hijo, no. Pero para comunidades racializadas, por ejemplo, incluso pasando por la lucha palestina, ¿no? El hecho de tener hijes como forma de resistencia, de negarte a que borren tu identidad, ¿no? Todo el tema que hay, por ejemplo, de discurso contra todo lo que son las maternidades adolescentes, que además señalan a menudo a determinadas comunidades, y esto lo hemos hablado, ¿no? En ocasiones también con la comunidad gitana, pero no se critica a la vez cómo las payas están teniendo hijes a los 40 años pasados, a pesar de que también manifiestan que querrían hacerlo antes, ¿no? Se pone el foco en determinados contextos y luchas, ¿no? Que interesan y no, a veces no lo pasamos por ciertos filtros que claramente deberíamos. Porque, y también pienso, ¿no? En todo este discurso de, es que tienen muchos hijes, ¿no? De ciertas comunidades racializadas, cuando al final sabemos que el problema de la contaminación, que esto se hace a veces desde este rollo ecofascista, ¿no? Las sociedades que nos estamos cargando el mundo somos el 10% de la población, ¿no? La gente, ¿no? Y creo que, por supuesto, tendríamos que afinar un poco más la mirada, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos y de aborto, ¿no? Y sobre todo, escucharnos. Y de hecho, por ejemplo, todo el rollito antimaternal, ¿no? Que ha habido dentro del feminismo, el pensamiento feminista occidental industrializado, también ha sido una fuente de alejar a compañeras de otros contextos, ¿no? De decir, pues esto no va con nosotras. Y hay bastante debate sobre esto. Yo creo que es complicado y que tenemos que entender que nuestra realidad, sobre todo cuando habitamos una realidad hegemónica, pues por suerte no es la única, ¿sabes? El gran problema del feminismo siempre ha sido el tema de la maternidad, desde sus inicios, creo. ¿Qué hacemos? Porque al final estamos hablando de proteger nuestros cuerpos de todas las maneras y nuestras decisiones. ¿Cómo lo harías? Tú que eres abogada y sabes mucho de leyes y eres súper inteligente. A ver, yo es verdad que soy una abogada, muy poco abogada, o sea, que ejerzo de abogada, pero también me identifico mucho con el pensamiento anarquista, en el que, por suerte, no todo pasa por el Estado, ¿no? Y sí que creo que tiene que haber una labor institucional, pero también creo que esperarnos siempre a que las instituciones nos vayan a solucionar las cosas, cuando sabemos que a menudo las instituciones han sido el obstáculo para que muchas personas alcancen su plena ciudadanía o su plena humanidad en esto que es el Estado-Nación, que no hace tanto que existe, ¿no? Yo creo que pasa mucho y yo ya lo sabes. Yo hablo mucho de la acción directa y de organizarnos entre nosotras, ¿no? Pues igual que nos hemos conocido tú y yo en grupos de madres y hablando entre nosotras y diciéndonos lo que pasa en ciertos espacios y también compartiéndonos en qué lugares se nos está acompañando bien, ¿no? Y exigiendo, ¿no? Desde este rollo de persona a persona, ¿no? De podernos transmitir todo esto también de cuando estamos pues frente a una autoridad médica porque también el sistema médico es una figura de autoridad, cuestionarla y donde sea posible y donde haya opresión combatirla, desde luego, ¿no? Y esto también tiene que pasar en muchos centros sanitarios o en muchos sistemas sanitarios en los que por desgracia no estamos viendo que todas las personas vean cumplidos sus derechos, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de que la salud es un derecho, no es una obligación. Y cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? De una salud no en términos exclusivamente clínicos, de cuáles son tus resultados de una analítica o venimos de todo el contexto COVID, de qué das en un test de antígenos. Estamos hablando de la posibilidad de tener un entorno, ¿no? Saludogénico en el sentido de una vida posible, digna, feliz, desde el deseo, desde el placer de existir en tu cuerpo y todo esto, desgraciadamente, no solo nos está posibilitando, sino que sabemos que el sistema se está cebando aún más sobre ciertas personas. Y, oye, pues hay organismos como celos sospechosos de ser antisistema, como Naciones Unidas, no sé, que están diciendo que efectivamente hay violencia obstétrica, que efectivamente tenemos que aplicar la perspectiva de género, la perspectiva interseccional, la perspectiva de derechos humanos, que nos están diciendo, oye, obviamente, la práctica clínica, pero tú tienes que tratar a las personas como personas, ¿no? Y a mí a veces me cuesta un poco entender de qué va esto, ¿no? Entonces yo creo que venimos de un activismo muy centrado en protocolos y prácticas clínicas, pero nos sigue faltando, pues esto, ¿no? Encontrarnos uno a uno y decir qué pasa, ¿sabes? ¿Qué problema tienes con mis elecciones? Y yo creo, pues bueno, sabemos que el sistema se construye a base de fagocitar los beneficios que saca de oprimirnos, ¿no? Seguramente, a mí que me gusta mucho soñar con las utopías, un mundo en el que vivimos desde la salud y la felicidad y nos reproducimos cuando nos sale del toto, tiene un aspecto muy diferente al que tiene hoy en día. Me ha gustado mucho y seguramente a mí es compas también que digas que te sientes muy como cercana o anarquista. No, no, sí, soy. ¿Lo veréis? Confirmo. Entonces, confirmas muy bien. Entonces, una última cosa pequeñita que nos recomiendas que sabes que somos un sindicato anarcosindicalista, ¿no? A CGT para poder ayudar en este tema, ¿no? O para qué acciones podemos hacer. A ver, yo creo que todo lo que es organizarse obviamente siempre está ahí desde los sindicatos se movilizan a muchas personas, entiendo que también habrá gente del sector sanitario y yo creo que también hay mucha gente dentro del sector sanitario que está queriendo cambiar las cosas y que necesitan fuerza y cobertura porque sabemos que las personas que intentan activar un nuevo protocolo, las que están dando información sobre aborto en un centro donde alguien no quiere, seguramente, por ejemplo, pueden encontrarse con situaciones de un entorno laboral más hostil y esto, por ejemplo, es algo en lo que pueden colaborar claramente los sindicatos. Siempre es un placer volver a verte y entrevistarte, así que muchas gracias. Gracias a vosotras. Nos vemos pronto, espero. Y nosotras nos vemos dentro de 15 días exactamente aquí en Alío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!